Su féretro es colocado para una despedida simbólica en la gran sala y entonces durante el transcurrir del día, artistas, movimientos culturales, vecinos, amigos venían a visitarlo y los artistas ofrendaban, por así decirlo, con su interpretación artística músicos, bailarines, discursos poéticos, poesía y entonces lo que nosotros recogemos es esa tradición que se va del primer día invitando a los grupos artísticos a que participen en el homenaje al maestro Rápidamente conocemos la situación del clima para nuestro país con el informe de Marisol Padiña Muy buenas tardes a todos ustedes, vamos a comenzar la información del clima con este potente huracán, es Matthew ha mantenido muy poco cambio en su organización, disminuyendo ligeramente su intensidad con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora con rachas superiores, por lo que continúa como un intenso huracán categoría 4 en la escala de Zafir Simpson de un máximo de 5 Pues en las últimas horas el rumbo de este peligroso huracán ha sido al norte a sólo 9 kilómetros por hora esta mañana pues el centro de Matthew se encontraba a unos 540 kilómetros al sur de Santiago de Cuba a 525 kilómetros al sur de Guantánamo y aproximadamente a unos 365 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica Para las próximas 12 a 24 horas el huracán Matthew continuará con rumbo similar pero sí siempre incrementando su velocidad de traslación con fluctuaciones en su intensidad aunque se mantendrá como un intenso huracán Recordemos que la temporada de huracanes concluye hasta el próximo 30 de noviembre y en el océano Atlántico pues se ha presentado mucho más activa que en años anteriores Vamos a pasar ahora a las condiciones generales en Guatemala pues donde se prevé que vamos a tener un día bastante cálido aunque sí se pronostica la presencia de lluvia hasta el final de la tarde o comienzo de la noche Vamos a tener pues un día como les he mencionado según nos ha informado el INSIBUME pues lluvia especialmente en toda la costa sur lluvia que también podría hacerse presente sobre la franja transversal del norte el centro de Guatemala en el occidente, oriente y el norte Vamos a conocer ahora las temperaturas máximas y mínimas Meseta central y occidental podría mantenerse entre los 22 a los 27 grados centígrados como máxima mínima durante la noche, bastante fresco en Quetzaltenango con una mínima de 8 grados y de 7 grados en el departamento de Totonicapán Costa sur, cálida, mínima de 22, máxima de 34 Chiquimuli y Zacapa se mantendrán entre los 23 a los 34 grados Departamentos situados en la franja transversal del norte Quiché con máxima de 22 Verapaces con máxima de 27 En el norte Petén con 33 En el oriente 34 para Jutiapa Y Caribe 32 en el departamento de Izabal Pronóstico del clima por los siguientes 3 días Lluvia en toda la ciudad de Guatemala Aunque tendremos una leve disminución de lluvia No significa que no podríamos tenerla hacia el final de la tarde o comienzo de la noche 26 grados centígrados como temperatura más alta Mínima durante la noche entre los 16 o 17 Este ha sido su informe del clima Les saludo Marisol Padilla Los rojos del municipal vuelven al liderato del torneo de fútbol Campeón Suchi Tepeques vino de atrás y terminó venciendo a Comunicaciones Dos goles por uno Encuentro disputado en el Estadio Israel Barrios Jan Jonathan Márquez por la vía del penal a los 12 minutos puso ventaja a los cremas Luego apareció el uruguayo Julián Lalinde con el empate al minuto 59 también de penal El gol de la victoria fue obra del mexicano Amaury Escoto al minuto 67 Municipal derrotó 2 por 0 a Carchá y es el único líder del torneo Danilo Guerra por la vía del penal puso en ventaja al equipo Escarlata al minuto 45 Y en el segundo tiempo al minuto 51 Janderson Pereira colocó cifras definitivas de 2 por 0 Malacateco aprovechó su localía y terminó venciendo tres goles por uno Xelagumra Caposeco siendo Wilber García por la vía del tiro libre que puso a ganar el equipo de casa Al minuto 23 Juan Valenzuela de un setero cabezazo puso el 2 por 0 al 56 Xela encontró el descuento por intermedio de Hamilton López al 69 Y sobre el final al 89 apareció Juan Valenzuela por la vía del penal para el 3 por 1 definitivo Con dos goles del mexicano Agustín Herrera Antigua derrotó categóricamente 3 por 0 al Deportivo Marquense Kendall Herrarte asistió al team al minuto 41 para el primer gol del partido Luego apareció Alejandro Galindo al 56 quien de cabeza colocó el 2 por 0 El sello de la victoria colonial llegó en asistencia de Galindo hacia Herrera Que definió de buena forma al jugador Azteca para su número gol en la liga Deportivo Mitlán derrotó con lo mínimo a Petapa y sigue escalando puestos en contraste Los petapeños siguen sumidos en el último lugar La única notación del partido llegó en los botines de Diego Palma al minuto 56 Suficiente para la victoria del cuadro Miteco Cobán Imperial derrotó 3 por 0 a Guastatoya en el último partido de la fecha 13 Robin Betancourt por la vía del penal al minuto 23 puso en ventaja al equipo cobanero Luego apareció Víctor Guay asistiendo de buena forma a Jessy Delfino Álvarez Para colocar el 2 por 0 al minuto 33 Al 55 un desborde de Kevin Elías terminó aprovechando un error defensivo Y asistió a Robin Betancourt para el 3 por 0 definitivo Por una Guatemala en paz Noticiero Guatevisión Luis López Y finalizamos esta emisión con las imágenes del día Estas tienen que ver también con el deporte en un partido de fútbol de la quinta división francesa En un encuentro entre los equipos Vanes Olympique Club y el Tarranés En este se marcó un penal en contra del Vanes y ocurrió lo siguiente El portero Jean-François Benedict se convirtió en el más suertudo Parando en dos ocasiones el intento de gol y una en el palo de forma sorprendente Y así el Vanes logró mantener la portería en cero y ganó el partido con tres goles a favor Los dejamos entonces, gracias por su sintonía y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!